La venganza será divina Ay, pero mira que viví Bueno amigos, anda a buscarlo ¡Papinete! ¡Ahhh! ¡Vueltas, vueltas! ¡Ahhh! 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 ¡Qué esido! ¡Oh! ¡Qué me salsa! ¡Oh, qué me salsa! ¡Oh, qué me salsa! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hijo de puta eso! ¡Viva! ¡Qué divina! Mira, de verdad, de verdad, lo tenemos, papá. ¡Vamos, el Dani! ¿Qué pasa, Guacho? Acá los reales de Argentina, directamente los jefes con los jefes. Guacho, la delincuencia con la delincuencia, así que no se toma para nada, porque acá somos delincuentes, de verdad. ¡Dale! ¡Fuck you, man!